Mariangol Si el cachaco fue primero Este pelado no es mío Este pelado no es mío Ese muchacho no es mío Este pelado no es mío Ese muchacho no es mío Ese niñito es de Peñaranda O de Diego Espinosa Y es que ya en el rancho mío La puerta del cuarto es un saco Por ahí se metió el cachaco Este pelado no es mío Este pelado no es mío Este muchacho no es mío Este pelado no es mío Este muchacho no es mío Papá ¿De quién es ese niñito? Ese tío de Crescente o Salcedo Que tipo tan atrevido Si yo loco lo mato Que se lleve ese muchacho Este pelado no es mío Este pelado no es mío Ese muchacho no es mío Ese pelado no es mío Ese muchacho no es mío Oye, Poso Oye, Poso Oye, Poso